Estando Martínez, castigado en troce de rodillas y de carada a panamá Vestida de luto, por parte de madre lo alcanzó la muerte por primera vez Le dejó los rubros, se llevó el pañuelo, que falta de adivinar Otro ángel al cielo, cansado de irse con su propia mano Con su prima hermana, decidió morir Dulce de agonía, durante el deseo, pero no con ello lejos de ir Insiste en cantar las mieles del fruto prohibido En adelante, todo en efectivo La tercera muerte fue el extremo grave, le dejó secuela en el corazón Llegó por la espada de la mano suave, con alevosía y premeditación De aquella que amaba y a quien tanto quiso Le quitó las llaves del lucho más y del lucho del piso La cuarta reposa bajo los cascotes En el que fue un día, el muro de Berlín Un quinto cabalón, se abrió en el escuelo Un morento de Juanito, él anda aquí En el que fue un día, el muro de Berlín Y por aquí la puerta Te llamó la muerte Y él abrió la puerta En el que fue un día, el muro de Berlín Una sexta muerte le dejó cortada en una palpedina Y me reglizó No fue menos fuerte por ser anunciada Y fue menos grave por ser de salud Y aunque nadie la abandona por el tipo De saber tampoco El poenetismo En persona El propio ángel de la muerte Furioso y furioso Me enfrenta a tu muerte Para su sorpresa Se halló frente a frente Otro ángel caído Caído de pie Y su mamá Y su mamá Y su burlado amor Con barra luna Se fueron dos al dos Con la vida cantante Y roca de agua tinte La montaña La segunda voz Cuida cantante Cuida cantante Nunca me perdí En mi tiempo En el que me has La segunda voz ... Gracias por ver el video